El 10 de octubre del 2022, en el sector de Chamicería, Tom Pérez Cristóbal, teniente de la Dirección de Inteligencia, y Ruber Pau Caralanya, suboficial de primera del Grupo Terna de Huancayo, murieron en un enfrentamiento armado entre policías y delincuentes, cuando se ejecutaba un operativo antidrogas, donde participaron cerca de 20 policías de Gadirín, Terna y Gopar. Uno de los vehículos terminó con más de 20 impactos de bala. Lo único que queremos es justicia y conocer a los verdaderos asesinos, porque las personas que están encerradas en la cárcel no lo son, y ellos dijeron bien claro que no lo han matado a mi sobrino, ellos no lo han matado. Entonces queremos saber quién es el verdadero asesino, no sé si están andando por las calles. Y mira, él falleció luchando, como dicen, por el narcotráfico dentro de sus funciones y todo eso. Mi hermano está devastado, mi mamá está devastado, no se imaginan, están con terapia psicológica. Y ahora mismo ver toda esta situación para nosotros es desgarrador. Hace 11 meses se detuvo a Ronald Mariñas Palacios, quien terminó herido en el enfrentamiento armado. Días después, tras un mandato judicial, se detuvo a Ronald Rea Reyes, quien sería el conductor del vehículo que trasladó a los delincuentes hasta Chamicería. A ambos se le dio 18 meses de prisión preventiva para que se continúen las investigaciones. Frente al homicidio de los dos efectivos policiales y la tentativa de homicidio contra otros dos policías que también resultaron heridos. Se sabe que también por balística, por estudio, sabemos de que cuando una bala ingresa nunca va a abrirse o esparcirse. Lo que sucede en el caso del perito de Huancayo ha dicho que supuestamente al entrar la bala a la cabeza le ha destrozado toda la cabeza y en este caso, perdón, la nariz y por la cabeza ha salido la bala y solo hay un huequito pequeño. A raíz de ello se contrató otro perito de Lima, un especialista igual, y él dijo que no era así. El perito de Huancayo dijo que basado en sus conocimientos y experiencias, dejando de lado la parte científica, dijo de que no era así, de que a él lo había matado de frente. Pero en realidad mi sobrino lo que le ha matado es por la espalda, porque él no ha disparado lo que es ni una bala, siendo una persona tan preparada, teniendo tantos cursos, tantas capacitaciones, era monitor, a que en la institución de Pilcomayo, en Mazamari, es un chico bien preparado. Y que a él lo hayan matado sin dar ni un disparo a mi sobrino es algo increíble, y a los hechos vamos peritos. El 7 de septiembre, cerca a cumplirse un año de la tragedia, en medio del dolor, la tristeza y los recuerdos, padres del efectivo policial Pau Caralanya estuvieron presentes en la exhumación del cuerpo de su hijo, diligencia que forma parte de las investigaciones. Para la familia del efectivo policial, los dos reos no son responsables del asesinato de su hijo, sino que los verdaderos culpables serían efectivos policiales, que también participaron en el operativo. Muchas dudas dentro de la pericia de ambos, y por eso ahora han venido otros peritos directamente de Lima para poder subsanar todas esas dudas. ¿Qué es lo que se determina a un inicio? Supuestamente de que los señores que están ahorita presos son los supuestos asesinos, pero a las finales, de acuerdo a las pericias que han hecho, no, y a la reconstrucción de los hechos, no hay concordancia. Se contradicen los supuestamente asesinos que están en la cárcel, dicen que en ningún momento lo mataba mi sobrino, y que más bien hubiera sido que alguno de sus colegas hubiera sido el que le ha disparado.